¡Hola amigos! Acá en su canal, Sapeando con Croquetas, hoy les diré qué va a hacer usted si una de las mamas de sus perritas tiene mastitis. Vean este videíto. Lo primero que debe saber es que no todas las mamas contienen la misma cantidad de orificios. En algunos tienen dos, en otros tienen tres, y en las que son más perjudicadas son las que tienen un solo orificio. Estas mamas son las más despreciadas por los cachorros, ya que tienen que hacer mucho esfuerzo para que salga tan poquita lechecita. Y como los cachorros lo desprecian, van donde las mamas que tienen abundante leche. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con los días, estas tetitas o estas mamas que no son usadas se llenan de leche y ya se endurece la mama y produce mastitis, provocando así que la madre esté quizás adolorida o con fiebre. Por ende, esta leche ya no es de color blanca. Se empieza a tornar un color muy amarillento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el dueño de la perrita? Tiene que con paciencia extraer la leche mala. Que no la tomen ya los cachorros. Porque eso sí, si los cachorros llegan a beber de esta leche que ya está completamente afectada, puede causar diarreas, infecciones e incluso provocar hasta la muerte de nuestro cachorro. El primer paso es extraer toda esa leche de color amarillento hasta que usted observe que ya empieza a salir un color blanco. En ese momento, lo que usted tiene que hacer es ponerle paños fríos a esa mama para que no siga haciendo fiebre. Y como nuestra perrita aún está amamantando a sus cachorros, no le podemos dar ningún tipo de medicamento ni antibiótico porque todo eso puede afectar a los cachorros que están amamantando. Después que ya extrajo toda esa leche y le puso ya después los paños fríos, pasa a continuación a echarle una crema que se llama Ubresan. En caso usted no consigue esta crema, puede aplicarle Hidroid o cualquier otra crema que sea antiinflamatoria. ¿Para qué? Para que alivie la inflamación de esta mama. Y finalmente, la última recomendación es que esa teta ya no la vuelvan a tomar los cachorros. Si usted tiene cuidado, que no vuelvan a tomar, por favor, los cachorritos esa teta ya que nuevamente va a sufrir de mastitis la perrita. Gracias por ver este video y espero que sea de gran ayuda para ustedes. Muchas gracias y no se pierda el próximo videíto. Suscríbete a mi canal Sapeada con Craquetas y no olvides de tocar la campanita para ver todas mis sapeadas. Y por favor, no olvides mi like.